Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. ¿Qué te parece, Chabela? Está usted todo chorreado, greñudo y muy feo. ¡Ujule! De mucho azar y toda la cosa, ¿eh? Nomás te falta el velo. Ah, y el novio. ¿Cómo sabes? Pues a lo mejor, hay tantos hombres del mal gusto. ¿Verdad, Pinorío? No, eso es lo que yo digo. Tú, por ejemplo, con esa... Oh, un momento. Si te vas a destapar, ni modo. Pinorío, vaya a ver si le puso la marrana, mijo. Sí, papá. Oye, mi chabelita, ¿por qué no quieres a Cristina? Ella te aprecia bastante. ¿Para qué te encurruyes así? Me duele que no te lleves bien con la que vas a ser tu cuñado. Ya lo sé. No necesito que me lo estés diciendo. Don Isauro dice que todas las hermanas son celosas. Pero lo que es tú, qué bruta les ganaste a todas. Está zafado si crees que me ocupo de ti. Eres un engreído y un tonto, además muy grosero. Y cásate cuando quieras y con quien quieras. Te odio, te odio. ¿Qué chabelita esta no te digo? Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia y el dolor. La esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti, sin ti, es inútil vivir. ¿Cómo inútil será el quererte olvidar? ¿Cómo inútil será el quererte? Gracias.